Amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy nos encontramos aquí en este hermoso lugar, señores. El día está súper caliente. Está el verano, pero súper intenso, señores. Miren dónde nos encontramos en este momento. Lo que vamos a hacer es, vamos a cruzar este puente, vamos a caminar por la montaña y vamos a llegar a un área de agua rápida en este hermoso río. Está corriendo bastante viento en este instante. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy en la pesca, señores. Bienvenidos y espero que disfruten de este nuevo video. Aquí ya podemos apreciar una persona que ya se dirige hacia la montaña, al bosque, amigos. Se va de camping. Hay mucha gente que llega a este lugar. Es muy hermoso venir a este sitio. Tal vez más adelante, algún momento, vamos a venir a este lugar a hacer camping. Pero por el momento vamos a tratar de pescar, señores. Aquí ya nos encontramos caminando por la montaña. Impresionante, señores. Muy bonito el bosque. Realmente la montaña es increíble. Impresionante todo esto, amigos. Miren esta área. Esta área está muy bonita. Un área muy rocosa. Miren ustedes este lugar. Tan bonito. Impresionante, amigos. Impresionante. Aquí hay un área donde la gente viene a descansar. Muy, muy, muy bonito el lugar. Un área muy rocosa. Miren esa área, amigos. Bien, vamos a continuar nosotros por este lado. Tenemos que tratar de llegar al río. Y vamos a tener una caminata un poco larga y llegar a un área para empezar a pescar. Aquí ya estamos saliendo a la ruta del tren. Miren ese paisaje. Allá está el puente. Por ahí cruzamos. Y ya caminamos de esta área de la montaña. Bien. El plan es seguir caminando por este lugar. Lo que más avancemos, señores. Y llegar a la mejor área de este río para pescar. El día está súper caliente. Ya estoy bastante, bastante sudado, amigos. Vamos a ver cómo nos va en esta aventura. De pesca. El día de hoy. Ahí logramos apreciar una troca. Ellos siempre están circulando aquí por esta área. Dan el mantenimiento a la ruta del tren, a las rieles. Uf. Bien. Continuamos, continuamos, señores. Aquí ya. Vamos a poder apreciar la caída de la represa. Es un área muy bonita. Muy hermosa. Miren ustedes este paisaje tan bonito, amigos. Increíble. Hermoso el lugar. Esta área tan intensa, miren. Es una área muy, muy grande. Toda esta área está muy, muy buena. Nosotros vamos a caminar muy abajo en esta área. Para empezar con la pesca. Así que. Me acaba de morder una avispa, señores. Y muy fuerte. En esa área. Oh, no puede ser. En esa área. Parece que había una casa de avispas. Oh, mi dedo. Hay que tener cuidado. Una avispa grande. Me mordió el dedo, amigos. Oh, intenso el dolor. Intenso el dolor, amigos. Ya hemos llegado hasta esta área. Y vamos a buscar la manera de ingresar al río. Oh, por aquí hay un camino. Aquí hay una ruta. Por aquí podemos ingresar, señores. Ahí está un poco feo esta bajada. Hay que tener cuidado realmente. Hay mucha grava de piedra aquí. Hay que tratar también de ir viendo muy bien. Por donde caminamos. En estas áreas se acumulan las serpientes. Y por aquí ya. Hay la cascabel. Y otras especies muy venenosas de serpiente. Y en esta área de roca. Se mantienen ellas. Ya que aquí. Pueden agarrar sombra debajo de las rocas. Y también tienen una muy buena área para cazar por aquí. Así que. Por aquí continuamos, señores. Aquí ya estamos ingresando. Para llegar al río. Increíble. Justamente. Llegamos ya al pie de esta. Represa ahí. Desde por esta área ya vamos a empezar con la pesca. Miren ustedes este paisaje, señores. Miren ustedes. Aquí está el pie de la represa. Y desde ahí empieza la correntada hacia arriba, amigos. Y ahí es lo que vamos a estar pescando el día de hoy. El día de hoy vamos a pescar con esta caña de 7 pies. Un carrete Shimano Siena 4000. Con una línea trenzada de 30 libras. Normalmente esta caña y este carrete utilizo para pescar peces grandes como los bagres. Estamos utilizando un líder de 12 libras. Y este tipo de señuelo es un rapala de profundidad. Vamos a ver si con este rapala el día de hoy logramos conseguir muy buenas capturas. También tenemos un rapala de superficie. Y otro tipo de señuelos. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Empezamos con esta pesca. En este momento, señores. Vamos a empezar por aquí lanzando el primer lance. Está corriendo bastante viento, señores. Un buen lance por ahí. Vamos a ver si conseguimos algo por ahí. Todavía nada. Parece que los peces están bien ocultos en las partes profundas. Ya que el agua está bastante caliente. El agua está un poquito turbia. Pero el día es demasiado caliente. Y el agua está bastante caliente. Y por eso los peces creo que no están muy activos. Pero bien. Aquí continuamos. Todavía tenemos mucho para pescar. Ahí está. Miren ustedes. Qué tremendo animal, amigos. Miren. Miren ustedes, señores. Tremendo, 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 amigos. Qué tremenda captura, amigos. Esto es un Small Maw gigante. Vamos a ver por dónde lo traemos a este animal. Qué tremenda captura, señores. Miren esa pelea, amigos. Qué tremendo ejemplar, señores. Qué tremendo ejemplar. El primero. Inmenso. Inmenso. Este sí está grande, amigos. Espero que no se me vaya a soltar. Qué tremendo ejemplar, señores. Miren ustedes, amigos. Qué tremendo ejemplar, amigos. Este está muy grande. El primero. Qué tremenda captura, amigos. Este sí es gigante, amigos. Gigante es este animal. Miren ustedes ahí. Miren este animal, amigos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué ejemplar. Este sí es uno de los más grandes que he pescado el día de hoy. Y es el primero. Qué tremendo ejemplar, señores. Acabamos de pescar. Miren ustedes esto. Miren ustedes esto, señores. Qué buen smallmouth. Este sí ya es gigante, amigos. Qué hermoso. Miren esos colores tan intensos, tan bonito. Muy, muy hermoso, señores. Bien, lo vamos a liberar, amigos. Esto es un trofeo. Un trofeo que acabamos de pescar, amigos. Vamos a buscar una buena área para liberarlo. Miren ahí, amigos. Qué hermosa captura. Miren ahí, tan bonito. Realmente una hermosa captura que capturamos el día de hoy. Ahí se va y de regreso. Ahí lo vamos a liberar. Miren ahí, miren ahí. Ahí se fue, señores. Qué hermoso ejemplar. Un buen lance por ahí. Vamos a ver en este lance. Lo que sí me estoy dando cuenta, amigos, que esta línea que traje, realmente no quise cambiar la línea del carrete para probar cómo me iba. Pero sí, sí, esta línea es demasiado pesada para este tipo de pesca. Ya que esta línea es de 30 libras. Necesito cambiar la línea para este tipo de pescas. Con una línea de 15 libras es más que suficiente. O no, ya te pusimos muda. Y ahora sí, mira. Pero es que mira para que sea una línea superior. Ahora sí, es que me vende. Y ahora sí, yo Krank. Por aquí, continuamos. Pero la pesca está bastante difícil Realmente no hemos logrado conseguir más capturas Está bastante complicada la pesca amigos Realmente Creo que la mejor época para pescar en esta área ya se pasó El agua está demasiado caliente ya Y los peces ya emigraron de aquí amigos A partes más profundas Una captura más De un buen tamaño ya Un buen tamañito Miren como jala amigos Brincó hacia arriba Se soltó y está enganchado de la cola Está enganchado de la cola amigos Oh ya se soltó Se liberó Se liberó señores Está bien Está bien Vamos a ver Justamente desde por aquí lo pescamos a este Vamos a ver si pescamos uno más Miren donde me encuentro amigos Ya estamos llegando Casi al final De este lugar Realmente la pesca ha estado bastante difícil No hemos podido tener más capturas Pero así es la pesca señores El día está demasiado caliente La época de pesca ya se pasó El agua está muy caliente Y los peces ya están En los lugares muy profundos del río amigos No logramos tener más capturas Pero miren este paisaje Ahí se puede apreciar dos garzas Que están tratando de pescar Impresionante lugar amigos Muy bonito Lastimosamente viene ya Muy tarde la época de pesca Ya se pasó El agua está totalmente caliente Y los peces ya emigraron Para otro lugar amigos Miren ahí las garzas Impresionante señores Qué bonito paisaje realmente Un hermoso hermoso paisaje Bien De mi parte Esto es todo por hoy Espero que ustedes Hayan disfrutado de este video De esa hermosa captura que tuvimos Y de este hermoso paisaje Realmente señores Esto es una Belleza Trataré de subir un video Lo más pronto posible Súper agradecido Por todas las personas Que están mirando mis videos Y nos vemos En una próxima aventura amigos Hasta la próxima Mucha suerte para todos